hey que onda palomiga como estan bienvenidos a un nuevo video el dia de hoy amigos el video se va a tratar que nos vamos a ir a Machu Picchu ahorita son mas o menos como las 6 de la mañana y vengo a buscar un cajero porque pues ya se nos acabo el dinero la verdad si fue un gasto grandecito el de ayer y nos dejó sin nada de efectivo asi es que ahorita pues vamos a buscar eso vamos a esperar a nuestro guía que nos dijo que iba a llegar como a las 6 y media y de aquí iremos a tomar el autobús que nos va a llevar hasta Machu Picchu mas o menos es como media hora de camino y ya que estemos allá les continuo grabando amigos y aquí encontré un cajero amigos he estado recorriendo un poco aqui el pueblito y la verdad se mira muy bonito esta entre el medio de las montañas como pueden ver y pues el clima esta agradable a pesar de que sean las 6 de la mañana no se siente tan tan frio si traigo una chamarrita gruesa pero con eso es mas que suficiente ahorita pues voy a retirar algo y me regreso al hotel a esperar a nuestro guía esta muy bonito el pueblito vean amigos y ahi esta empezando a salir el sol desde la montaña Yamantin esta muy bonito el paisaje y aqui venimos caminando rumbo al autobus amigos aqui en todos los puentecitos va a haber los típicos candaditos del amor y ahorita nos dice Cleto, nuestro guía que vamos a subir aquella montaña que se ve al fondo en la parte de atras esta Machu Picchu amigos y aqui estamos llegando a la plaza central de Machu Picchu pueblo amigos y aqui tienen a uno de los reyes incas de los mas importantes que tuvieron y a la izquierda de la plaza central esta esta pequeña iglesia virgen del carmen y aqui estamos llegando a la estacion de autobuses amigos este va a ser nuestro autobus que nos va a llevar hasta Machu Picchu el costo del boleto es de 24 dolares por persona creo que es solo ida y van a ser otros 24 de regreso ah y confirmando amigos no son 24 24 dolares ida y vuelta y estamos arriba del autobus amigos listos para conocer una de las 7 maravillas del mundo como te sientes muy emocionada muy emocionada ya ya muy emocionada la verdad pues no no se ni ni que esperar ojalá nos sorprenda ya estando ahi les digo que que tal esta ahi viene el Toño y la Cristia otra vez para lo mía y ya estamos llegando aqui a la entrada de Machu Picchu amigos que emocionada aqui es el paradero de autobuses y ya caminamos por este sendero para llegar a Machu Picchu ahorita en el camion veniamos viendo un poquito ya de los templos y todas las construcciones pero ahorita que estemos ahi se las voy a grabar un poquito mas a detalle amigos y ya nos validaron el boleto aqui tambien en la entrada te revisan el pasaporte amigos y la verdad el clima se siente muy a gusto esta muy rico el clima no esta haciendo nada de frio ni calor esta agradable fresco inclusive se me hace un poco mas cálido que que en Machu Picchu Puebla en la parte de abajo donde estabamos la verdad nos tocó muy buen día soleado y agradable este seria el canal original amigos que se usaba mas o menos por los años de 1400 aqui pasaba el agua para abastecer la ciudad de Machu Picchu y aqui estamos llegando a uno de los miradores amigos este viene siendo como la parte media de la montaña de Machu Picchu y esta es la vista que tenemos desde aqui miren y este camino que vemos aqui que continua alrededor de la montaña es bastante largo nos dice el guia que puede llegar este bueno conecta lo que es Cusco Bolivia Argentina Chile todo esto se puede recorrer y es un camino que usaban los incas pues para conectar transportar este pues productos de aquellos tiempos lo que cosechaban esta muy interesante eso y nos esta explicando el guia amigos que esa roca que se mira ahi se llama Pachamama y hay como una especie de circulo que crearon los incas en sus tiempos y todo lo que se escucha en Machu Picchu en el pueblo se transmite y se puede escuchar ahi osea si tu te sientas ahi en ese circulo puedes oir todo lo que se esta hablando en Machu Picchu la verdad esta increible eso y pues seguimos recorriendo Machu Picchu amigos la verdad hay mucha historia y esta increible todo lo que lo que se puede ver aqui y este seria el sendero que te lleva hacia la cima de la montaña Machu Picchu mas o menos de aqui hacia alla te tomaria unas dos horas en llegar pero tanto esto como la piedra Pachamama esta cerrada por el momento y aqui estamos en la parte mas alta del recorrido amigos punto uno y vean la vista que tenemos desde aqui esta es la zona perfecta para las fotos regularmente si miran imágenes en google y eso esta es la postal que siempre sale la verdad se mira impresionante esta muy bonito y nos toco muy buena suerte como les decía porque esta todo despejado aqui vienen unas personas de Lima Perú que nos vienen contando que ellos vinieron en estas temporadas hace unos años y que estaba todo nublado no se alcanzaba a ver nada asi es que hemos tenido muy buena suerte y seguimos recorriendo vamos a estar aqui un par de de horas y pues ya nos vamos a regresar pero pues vamos a hacer las respectivas fotos aqui pues aqui estamos con nuestro amigo Cleto amigos él es un ex trabajador de aquí de Machu Picchu quiere decir algo para México Cleto ok no es tan difícil llegar a todos los mexicanos invitamos aca para que conozcan la maravilla del mundo ya lo mas famoso de Machu Picchu para visitar es el pico hacia la montaña Huayna Picchu que estoy dirigiendo ya ese es el mas lindo el paseo de visita la montaña es muy montaña Huayna Huayna quiere decir joven joven Picchu montaña y aqui nuestro amigo Cleto ya nos dio toda una clase acerca de Machu Picchu la verdad esta muy interesante amigos pero si esta bastante larga les voy a resumir mas o menos como fue todo hagan de cuenta que esto si fue creado mas o menos en los años de 1500 1520 y los incas se fueron de aqui en los años de 1570 aproximadamente no fueron los españoles los que llegaron a invadir fueron los norteamericanos un este norteamericano llego aqui y como vio que habia muchos minerales oro y todo eso empezo a saquear la ciudad y pues los incas salieron huyendo despues este norteamericano quemo todo Machu Picchu para seguir este saqueando los minerales y el oro porque pues todos los antiguos incas los enterraban con todas sus riquezas entonces al momento de quemar descubrían las tumbas y podias saquear todo mas facil en si el nombre original de este pueblo no se conoce de los años de 1500 Machu Picchu fue el nombre que le dio este norteamericano en el año bueno un norteamericano que vino en el año de 1910 y esto está en quechua que es una de las lenguas nativas de aquí de Perú y significa montaña vieja Machu es viejo y Picchu es montaña ya en el 2010 le pusieron Yacta de Machu Picchu que Yacta quiere decir pueblo así es que esto se quedó como Yacta de Machu Picchu establecido en el 2010 también la montaña que vemos al fondo es la de Huayna Picchu y ahí esa significa Huayna joven y Picchu montaña es la montaña joven y aquí tengo una foto de cómo estaba Machu Picchu cuando recién lo descubrieron estaba pues todo como en ruinas mucha selva y este norteamericano que les digo empezó a hacer la limpieza y pues ya después se se adueñaron pues de estas tierras y estuvieron viviendo muchos años aquí nos comentan y eso sería este hacía grandes rasgos un poco de la historia de aquí de Machu Picchu amigos y esto que vemos aquí era una casa antigua de refugio amigos y vean estas eran las escaleras que usaban para poder subir y este es el camino inca que les grabé al inicio amigos de la travesía y este camino termina ahí en la puerta de entrada hacia el pueblo de Machu Picchu y nos dicen que aproximadamente solo vivían 500 personas y eran 85 viviendas no todo lo que se mira eran casas la mayoría eran centros ceremoniales y esa puerta era el único acceso que tenían para la ciudad todo lo demás como se puede observar pues era una especie de muralla ya venimos descendiendo amigos hacia la zona centro de la ciudad y ahorita estaban sacando unas llamas ahí vamos a conocer las llamas amigos y aquí estamos en el altar mayor aquí es donde hacían los rituales los incas y de este lado tenemos las fincas donde hacían la agricultura todo esto que vemos aquí aquí sembraban y cosechaban todo y lo que vemos aquí en la parte de arriba es un observatorio amigos pero no podemos ingresar porque aquí hubo una falla geológica como se puede observar aquí en el centro está todo perfectamente acomodado y aquí a la derecha ya está separado por lo de la falla geológica por eso está prohibido el paso a la parte de arriba para evitar cualquier accidente y aquí estamos en la plaza mayor amigos y vean ahí andan las llamas pastando primera vez viendo las llamas están muy bonitas de diferentes pueblos de diferentes lugares hemos visto arriba las piedras que no pertenecían a huachipicho que fueron traídos como una ofrenda escuchan el eco amigos es que dice nuestro amigo Cleto que aquí hacían pues las actividades de entretenimiento eso que se mira ahí venían siendo como los camerinos de la gente que se presentaba aquí en la plaza central y todo esto viene siendo como las tribunas donde se sentaba la gente a observar el espectáculo y así es como se veía una casa al interior amigos es prácticamente lo que conocemos nosotros como una palapa pero en lugar de palma ellos usaban paja estas obviamente ya están restauradas pero es algo muy similar a lo que tenían en esas épocas y esta piedra de fondo asemeja el cerro que está atrás pero ahorita por la neblina no se alcanza a apreciar y ahí están haciendo trabajos de rehabilitación porque la piedra tiene esa especie de lama por ejemplo esta ya está limpia y nos dice el guía que esa lama les afecta mucho a la piedra porque con la humedad tiende a partirse así es que con estos trabajos de mantenimiento se conserva un poco mejor el lugar amigos que se den una idea de la estatura de los incas amigos aquí está baña parada en una de las puertas de las casas de las mujeres y miren casi topa así es que eran muy bajitos y pues estas casas eran de doble doble piso y obviamente también iban con el techo que les mostré hace ratito y así es como se veía en el año de 1910 amigos y ya estamos concluyendo el recorrido aquí al Machu Picchu amigos ya estamos a punto de abordar el camión de regreso a Aguascalientes y pues aquí está nuestro amigo Cleto el guía la verdad se los recomiendo 100% si tienen la oportunidad de venir aquí a Machu Picchu Don Cleto búsquenlo es famosísimo aquí perdón todo el mundo lo conoce porque trabajó 25 años aquí en Machu Picchu así es que recomendado si tienen la oportunidad de venir les digo y ahorita que lleguemos a Aguascalientes seguimos grabando tal vez y aquí está el camino peatonal para llegar hasta Aguascalientes te puedes ir por estas escaleras o tomar el autobús el autobús más o menos hace 25 minutos y si te vas caminando harías alrededor de media hora no creo que nos vayamos a animar ya traemos el bus pagado de regreso pero sería una experiencia padre bajar la sierra por este sendero amigos y llegamos justo a tiempo amigos ya estamos llegando aquí a Aguascalientes y está empezando la lluvia está ligera todavía pero pues aquí dicen que en cualquier momento se puede soltar fuerte ahorita pues vamos a ir a comer vamos a recorrer un poco el pueblo y tomaremos el tren de regreso a Oyaitampo y ya pues no sé si nos quedaremos allá a dormir el día de hoy o nos regresaremos hasta Cusco pero aquí voy a dejar este video de Machu Picchu y ya saben si el video les gustó no olviden dejar su like dejar algún comentario y suscribirse al canal para más videos aquí en Perú Palomilla saludos y y y y y y